Rendición de cuentas del año fiscal 2016 y los 100 primeros días de gestión 2017. Un gobierno democrático es quien escucha al pueblo, informa las acciones de su gobierno, obras, gestiones, gastos y acciones sociales. Un informe completo del año fiscal 2016 y los 100 primeros días del 2017. Este domingo 26 de marzo, el ingeniero Sister Slater Valera Ramírez, regidores y equipo técnico, rendirán cuentas al pueblo en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 28056. Este domingo 26 de marzo, en la Plaza de Armas de la Ciudad de Nuevo Progreso, desde las 9 de la mañana. Pueblo y Gobierno, juntos, por un distrito sostenible. ¡Gracias!